...de la que se ha liado en la cocina y no saben ustedes la que se está liando. Es imposible concentrarse, que estoy viendo además Fernando Cumbres acaba de entrar en la cocina también. Luego nos vemos, Fernando. Estamos de viernes, estamos de viernes y se nota además en el plató mucho movimiento. Y más desde que han llegado ellas. No quiero todavía que sepan quiénes son. Vamos a ver si son ustedes capaces de adivinar por este titular quiénes pueden ser las mujeres que me acompañan esta tarde. Éramos amas de casa y ahora somos actrices revelación. ¿De quiénes puedo estar hablando? Hagan sus apuestas, pero les voy a hacer esperar todavía un momentito... ...porque ellas han sido protagonistas de la alfombra roja, se han venido con premio. Han sido generosas y han contado su vida en una película 100% extremeña que ha conquistado a medio mundo. Pero vamos con el vídeo primero, ¿no? Vamos con el vídeo primero para que sepan ustedes quiénes son las chicas de oro que me acompañan esta tarde. Es un chacalú. Esos son los dulces de esas señoras. El premio especial del jurado es para Destello Bravío, de Ainhoa Rodríguez. A mis bravías, a todas mis mujeres bravías que estuvieron en la película, muchas gracias. El mejor montaje es para José Luis Picado por Destello Bravío. Recoge el premio José Luis Picado. Qué cosa también, muy bonita. Dos viznagas de plata que se trajeron de Festival de Cine San Sebastián estuvieron en el Festival de Málaga, han conquistado al jurado, han estado en Berlín, en Holanda, en medio mundo. Han pisado la alfombra roja y aquí están, puedo decir, mis chicas de oro. Bravías, ¿no? Carmen e Isabel, bienvenidas. Muchas gracias. Pocas veces me hace a mí tanta ilusión la gente que se sienta aquí, ¿eh? Muchas gracias. Habéis pasado días, ¿verdad? De ser amas de casa a ser estrellas. Por supuesto. Y van muy generosas, Carmen, porque es vuestra vida. Sí. Lo que habéis contado en Destello Bravío es vuestra vida. La realidad. Bueno, también ya me ha dado un poquito a la afición, ¿eh? Hay que decirlo todo. Bueno, Carmen, de Puebla de la Reina, la llaman la... La alcaldesa. Me llaman porque lo he sido. Ha sido... Con sorte, ¿eh? Con sorte. Ha sido la mujer del alcalde durante mucho tiempo. Y Isabel, podemos decir, adoptiva, ¿no? Hija adoptiva de Puebla de la Reina. Estoy a veces algunos días y voy a Puebla. ¿Cómo ha sido eso, Carmen, de convertirnos? Cuando Ainhoa Rodríguez os dice, oye, quiero que seáis las protagonistas de mi película. Bueno, ella en primer lugar llegó a Puebla de la Reina y en un pueblo pequeño, lógicamente, ¿de dónde se dirige el ayuntamiento? Porque no conoce a nadie. Después de ver varios pueblos, se quedó con Puebla de la Reina. Le gustó. Se fue al ayuntamiento, tuvo una charla con el alcalde y le preguntó que cómo podía él presentarle a algunas mujeres. A mi mujer, ¿eh? Claro. ¿A quién te voy a presentar? Pues la presidenta de la Asociación de Mujeres. Y ahí ya... Que tenemos una asociación de mujeres muy buena, Puebla de la Reina. Tú hiciste el resto. Porque puedo tutea, Carmen, ¿no? Por supuesto. Tú hiciste el resto. Sí. Y entonces llegó a casa, me la presentó y estuvimos hablando y yo hice una reunión con las mujeres de la asociación y primeramente tuvimos tres meses de talleres, donde ella nos enseñó cómo se hacía una película, todo lo relevante... Tuaje audiovisual. Sí, todo. Todos los entresijos de una película. Ahí el silencio de los corderos nos la tragamos 20.000 veces, el silencio de los corderos. Una cosa, Carmen. Destello Bravio, para quien no la haya visto, es una película que habla de la mujer rural, de la rutina muchas veces en los pueblos pequeños, que se atreve a hablar de sexualidad a partir de la tercera edad. Sí. Que para vosotras habrá sido liberador también quitaros muchos prejuicios, ¿verdad? Bueno, los pueblos tú ya sabes que... Existe la crítica. Los prejuicios, hombre, incluso con esto, pero bueno, ha tenido una buena aceptación, muy buenas críticas, no solamente a nivel de pueblo, claro está, sino... Sí, sí, las ha tenido, las ha tenido. Nosotros hemos estado en muchos sitios, en muchísimos. Estuvimos en directo, estuvimos en directo con vosotros, acordáis que con nuestro compañero Miguel Ángel Silva, estuvimos en directo cuando presentasteis en Extremadura la película. Cuando estuvimos en Hornacho. Exactamente. Sí, el preestreno, eso fue en Hornacho. Isabel, tú eres separada, mujer rural separada y ahora estás en pareja con un vecino de Puebla de la Reina. Eso también ha sido de alguna forma generoso, ¿no? Y abrir una puerta a muchas mujeres que a lo mejor todavía eso les parece algo inusual. Bueno, pues te explico. Yo es que creo que no me considero una persona antigua, sino que digamos que yo hago lo que creo que debo hacer sin hacerle daño a nadie y sobre todo vivir la vida un poco feliz y bueno, porque creo que he sido un poco bastante independiente y bueno, hago lo que creo que es con mi vida lo que quiero. Pues claro, lo que te da la gana, sin hacerle daño a nadie, sin pensar en las críticas. Yo es que no me preocupa si gusta o no gusta, porque verás, si yo he tenido momentos de apuros en mi casa, nadie ha venido a decirme, pues mira, para que termine hasta fin de mes. Se decía mi abuela, nadie te toca en la puerta para ayudarte en los problemas. Exactamente. Entonces, como mis momentos difíciles me los he solucionado yo sola, pues digamos que bueno, pues yo me lo guiso y yo me lo como. Esto no le pide opinión a nadie, es que te apetecía hacer la película y dijiste, pues la hago. Sí, 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 porque ella me llamó, me dijo, ven, ven Isabel, que verás que ha estado aquí una muchacha, una muchacha, la directora, que eso es un fenómeno, y que van a hacer una película del pueblo, que tal, que cual, que tú vales, que... Y yo en principio no lo creí, pero bueno, ya ves que me explicó, digo, pues no puede que venga. Entonces reunió a muchas señoras del pueblo, que en principio se apuntaron muchas, pero luego, claro... Hizo la selección, claro, lo que es un casting. Que lo quisieron dejar, que no les gustaba. Hizo un casting. Claro, tendría que haber un casting con todas las que quisieron presentarse. Y por supuesto ella también seleccionó lo que más le gustaba para la película, ¿no? Pero aparte de eso, es que a los talleres nos apuntamos mucha gente porque no pensaban nunca que la película iba a salir. Pero cuando ya... Tuve un nueve meses, nueve meses ensayando y preparándola. Vamos, porque me habéis dicho, perdóname que te interrumpa Carmen, pero hemos empezado diciendo, éramos amas de casa y llegamos a la alfombra roja, vamos con el siguiente titular que han preparado nuestros compañeros y que las define. A ver si lo vemos. Fuimos protagonistas de la alfombra roja. Por supuesto. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento? Cuando vosotros os veis desde Puebla de la Reina vestidas como auténticas estrellas que erais en una alfombra roja de un festival de cine tan importante como el de Málaga. ¿Cómo fue ese momento, Carmen? Para mí fue un momento que estaba como en un sueño. Lo primero que nos dijo nuestra directora, que es fabulosa y la que nos ha enseñado todo, dice, aquí hay muchos artistas, porque se presentaron 12 películas. Dice, aquí hay muchos artistas, pero no vayas ahí a Antonio Bandera o a la otra o al otro, al otro, porque son artistas. No, 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 porque ustedes sois también artistas. Y nosotros bajamos por aquellas escaleras, por nuestros trajes y divina de la muerte. Y nosotros no nos dirigimos a ninguno para nada. Pero tú sabes lo que es... Que se acerque Antonio Bandera a mí, no yo a él. No yo a él, claro. Pero tú sabes lo que es, está la puerta del hotel, toda acordonada por los policías, porque había allí muchísima gente, mucho público para vernos, ¿no? Y nosotros salí allí y toda la gente aplaudiendo. Esto es un sueño. Esto en Málaga fue algo espectacular. Un sueño, Isabel. Y en el Teatro Cervantes, que nos hicieron la primera entrevista por la mañana, nosotros nos pusimos en el escenario, pero estaban los telones escurridas hasta abajo. Y nosotros no pensábamos, nos prepararon con los micros y tal. ¿De qué se corre el telón para arriba? Y veo allí a 200 periodistas, porque todos preguntándonos. Pero salimos... Lo primero que hicimos fue cuando se levantó el telón, es cantar las canciones extremistas. Y salimos cantando una canción extremista. Muy bien. De la uva sale el vino. ¡Ay, qué bien, qué bonito! Y eso les encantó. La naturalidad, la naturalidad. Les encantó allí y les encantó a Extremadura. Que lleváramos nuestra Extremadura, ¿cómo la llevamos? Isabel, ¿y qué? Dime, dime. Es que te quería comentar, porque has dicho antes, que amas de casa... Sí, nosotros somos amas de casa, madre, abuela, pero nosotros hemos sido mujeres que hemos trabajado desde muy jóvenes. No somos la típica ama de casa que de ahí no se ha movido. Mujeres bravías, bravías. ¡Bravías! Bueno, es que no tenemos supo elegir. Es que son mujeres que no sabemos defender solas, ¿sabes? Entonces, bueno, esto ha sido, por lo que está diciendo Carmen, ha sido maravilloso. Un sueño. Sí. Para repetirlo, a mí no me importaría repetirlo, ¿eh? Ah, no, claro. Este programa lo ve muchísima gente del cine. Pero voy a decir una cosa, de Málaga nos llevaron a Toulouse, tuvimos en Toulouse, tres o cuatro días en Francia. Sí, en fin, sí. Aquello fue diferente a lo de Málaga, pero también precioso. También un festival de cine que fue mal en Francia. Eso fue precioso también. Después estuvimos en Estadilla de la Vera, también presentando la película. No, no, sí, no habéis parado. Y después estuvimos en Plasencia. Sí, no habéis parado, sí. Y eso que ha habido que frenar por la pandemia, pero... Estuvimos en Plasencia invitados por la organización Placia. De aquí un saludo a Paco Valverde. Y la verdad es que nos trataron maravillosamente, en todos los sitios nos han tratado muy bien. Vamos con otro titular, porque me estáis dando muchísimos. Algo que también queremos contar. Ellas participan en una película, ponen su historia personal, su vida, su realidad al servicio de Ainhoa, la directora. Sí. Pero mi historia supera la ficción. La realidad, lo que habéis vivido, supera todavía a lo que habéis contado o lo que se ha contado, Carmen. Bueno, a veces en las películas es más ficción que realidad, ¿no? Tampoco hay que tomarse al pie de la letra todo lo que en una película se dice. Pero hay mucho, hay mucho de Carmen, ¿no? Hay mucho de Carmen y hay mucho de Isabel en el personaje. Sí, de todas las que hemos participado y nosotras, pues claro, hemos sido elegidas por la directora como más protagonistas. Pero bueno, son historias de verdaderas de... Destello Bravío no es una película luso que empieza con un argumento y termina con el mismo argumento. No, porque hay personas que no entienden y dicen, ¿y esto es una película? Sí, esto es una película. Porque son historias reales que se han llevado a la pantalla. Historias reales de unas mujeres rurales, de unas mujeres amas de casa y unas mujeres que no pensaban nunca llegar donde han llegado. Entonces, las personas que entienden, pues sí, les gusta la película. Bueno, no hay nada más que decir los premios, las nominaciones, los festivales que habéis recorrido y lo que es también para su directora, que era además su ópera prima. Es que es Inoa, es mucha Inoa. Oye, me apetece mucho ver una escena de la película con vosotros y la comentamos. Sí, 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 perfecto. Eso es una reunión que tengo con la Asociación de Mujeres. Si me dejas ahí la gente, lo que se quiere es la que se quiere es la que se quiere. Has comido mucho, ¿no? Tiene mucho calor. Esas son las dulces de esa señora. La miel de ensina, qué buena. Me encanta. Me hemos tomado un cliente y está entrenada y está muy a gustito. Qué blusa, bonita. Sí. La compré el otro día. De seda, ¿no? Sí, auténtica. Qué bonita, es preciosa. Me ha costado mucho. Me siento de maravilla. Sí. El pollo también. Muy bonito. Hay parte de la realidad, esa es una reunión de mujeres. Esa es la realidad. Carmen, que es la presidenta en la afición y en la realidad. Esa reunión donde coméis dulce y de alguna forma la sutilidad del cine cuenta que en esas reuniones también se habla de sexo a la tercera edad y de, bueno, pues de lo mismo que se habla con los 20, pero de otra manera. Ahí despertamos y dijimos, ¿qué nos va a dar miedo a hablar del sexo a nuestra edad? Para adelante. Claro. Y por eso no nos dio vergüenza de mostrarnos. Pero vergüenza, ¿pero vergüenza de qué? Porque parece que el sexo es solo para gente joven, pues no. No, no. Ya lo sabemos que no es para gente joven solamente, pero nos tuvieron que dar un empujoncito con esos dulces para que nos pusiéramos un poquito a tono. Bueno, por supuesto, de Puebla de la Regina, ¿no? Es que tenían pico de cabra. Me pregunta mi otra chica, estos dulces, y yo le digo, es que tienen pico de cabra. Es lo que nos pone a nosotros un poco tontonas, digamos. Es verdad que haciendo esa escena nos lo pasamos, aparte de disfrutar. Eso es lo mejor que os habéis llevado, que os habéis conocido más a vosotras mismas, que os habéis liberado y que os habéis sentido como auténticas reinas, que es lo que sois. Pero muchos días eran las 3 de la mañana cuando salimos allí, ¿eh? Gracias a los maridos que tenemos tan buenos. Hay una persona que os ha acompañado que nos ha dicho esto. A ver si sabéis quién puede ser, que dice esto. Yo, aparezco poco en la película, pero mi imagen ha dado la vuelta al mundo. ¿Quién es? Valentina. No. Perla. La de las perlas. La de las perlas. ¿Y la tenemos con nosotros? No, es Rosalía. No, 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 no. Ah, no. Es Joaquina. Hombre, Valentina, con sus perlas, bienvenida. Quería que era Rosalía. Bienvenida. Que no falte, siéntate con tus compañeras. Bienvenida, Valentina. Es mi Valentina, la que le da la vuelta al mundo con sus perlas. Bueno, ya me han contado ellas cómo fue la experiencia, Valentina. Vienes, te puedo tutear, ¿no? Sí, sí. Te veo con tus perlas. ¿Cómo fue esa experiencia, ese rodaje, esa escena? Ponte el micro. Pues muy bien, porque yo no pensaba hacerlo, pero después me... ¿Qué te empujó? Pues no sé. Porque al final es un momento erótico, ¿no? Sí, por lo primero no, pero después ya pues sí, porque decía, ¿por qué no voy a poder hacer eso? Y porque yo soy de una condición que parece que eso es una cosa que no está bien. Pero luego después ya... Ay, no, me decía, por favor, no seas por aquí, no seas por allí. Y ella me acompañó mucho y me dijo que había que hacerlo. Y luego, pues bueno, pues yo salve la he hecho. Sí, sí, mucho, mucho. Y de todo lo que se ha vivido después, ¿verdad? Y que ojalá esta película haya salido también para que muchas mujeres de localidades pequeñas de Extremadura y de toda España se den cuenta que al final se tienen las mismas inquietudes, las mismas necesidades, las mismas dudas. Efectivamente, sí, sí. A los 20, a los 30, a los 40, todas tenemos necesidad de sentirnos especiales, ¿verdad que sí? Un liberal, un liberal. Eso. Y hablar tranquilamente de sexo, que aunque sea diferente a los 50, que a los 20 o a los 70, que a los 30, pues claro. No veo a veces sexo. Exactamente, y las necesidades van cambiando en la pareja y en la persona, pero también nos hace más felices. Y nada, estoy por todo el mundo entero con los misterios. Ya te veo. Hablando de cuando fuimos a Málaga. A ver. Nosotros cuando fuimos a Málaga... Nos faltan los dulces esta tarde, ¿eh? Tenía que haber traído unos dulcecitos y ya nos quedamos aquí hasta mañana. No, además déjalo que... Cuando fuimos a Málaga fuimos tan a gusto y tan tranquila porque llevamos nuestra propia estilista desde Ribera, ¿eh? Haciendo marca, si veis de estupenda. Sí, 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 llevamos a... Oye, ¿esas reuniones las hacéis todavía de la presidenta con... Sí, sí, sí. Invitarme un día, pero sin cámara, que estoy segura que me lo voy a pasar fenomenal, que voy a aprender un montón, que me ha encantado la película, pero me ha gustado más conoceros, que me alegra muchísimo, de verdad, que hayáis cumplido el sueño, pero sobre todo que ahora muchas, sobre todo mujeres en casa, nos estén viendo y se estén sintiendo también especiales e importantes. Y que los problemas pequeños y las vidas rutinarias de pueblo también son historias muy grandes que se pueden contar, como lo ha hecho Ainhoa. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Oye, vais el cariño de todo este equipo. Os admiramos desde que se hizo el preestreno, pero ahora os admiramos más. Un saludo a Puebla de la Reina. Eso, un saludo muy fuerte. Un saludo. De la estilista que nos preparó, Anabel Risco. Y a mi familia. Un saludo a todas. Oye, que tenemos al novato en el pueblo, con los olivos, a nuestro Carlos. Vamos a ver cómo le ha ido a Carlos. Anda, que si le llegamos a mandar con las mujeres de destello bravío. Vamos a ver.